Ayer a las 5.30 y 6 de la tarde se convocó una asamblea también aquí en el comedor de la cual debemos haber participado alrededor de 45 o 50 estudiantes. Se definió qué medida podíamos hacer. Estamos en un contexto en el que en este momento ya hay más de 29 tomas a nivel nacional. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar de estudiantes sin nuestro gremio estudiantil porque Dinámica Estudiantil no participa de las asambleas? Con apoyo quizás del gremio docente y no docente, pero está ahí porque claramente ellos se organizan de otra manera con sus asambleas. Y surgió la idea de hacer una vigilia durante el debate en diputados previo justamente a la votación. Nos organizamos, vinimos hoy alrededor de las 10 de la mañana, empezamos a hacer tortas fritas entre muchas compañeras. Yo fui parte del grupo que estuvo cocinando. Hicimos también mate cocido, ahora que son las, permiso, 4 de la tarde, estamos entregando el mate cocido para justamente poder hacer la previa, entre comillas, de esta asamblea que verdaderamente va a definir con qué actividades y qué banderas vamos a sostener de ahora en adelante con una ley de financiamiento vetada, con muy poco apoyo, porque por ahora hay estudiantes que siguen creyendo que eso es lo que tiene que ser, que bueno, que se gasta mucho, que se gasta mal, sin saber que todo lo que se hace en la UNI se hace pulmón, a pulmón del docente que labura por nada, del no docente que también labura horas por nada y que sostiene la universidad. Pero bueno, simplemente por suerte nos pudimos organizar para hacer esto y creo fielmente que nos vamos a organizar para seguir de ahora en adelante con muchos más compañeros que lo demostraron en esta asamblea en la que ocupamos la mitad completa del comedor, teniendo todo en contra, poder seguir organizándonos. ¿Cuál crees que pueden ser algunas medidas de fuerza, algunas medidas de lucha? Y yo creo que estamos en una universidad, que siempre lo decimos tristemente, está en una esquina de la ciudad, se aleja y estamos lejos de la ciudad, estamos lejos del centro, pero estamos muy cerca de la ruta. La verdad, creo que hay que aprender por ahí de los compañeros de Bolivia, que cuando hay una medida que es en contra del pueblo, frenan el país. No tenemos la posibilidad de tomar las universidades, creo que no es el objetivo, creo que ellos esperan eso, creo que no tenemos que darles el gusto, porque es darles la oportunidad de que se llenen la boca con todos estos zurdos de mierda, que ocupan todos estos zurdos, que utilizan términos de los que no tienen idea y creo que teniendo en cuenta las medidas de este gobierno, teniendo en cuenta lo que sostiene, teniendo en cuenta lo negacionistas que son, es darles la oportunidad a que vuelvan a llenar las universidades de militares. Y es una cosa que tenemos que evitar por respeto a nosotros, por respeto al futuro y por la memoria justamente que guardamos de los compañeros que triste y dolorosamente perdieron la vida defendiendo los derechos que hoy tenemos que defender otra vez.